Ex kilómetro cero Petronel y San Martín, allí está el señor Julián Cháver con una iniciativa que busca favorecer a los clubes, Juli, que también están muy golpeados en medio de esta pandemia. Sí, Tanito, está conmigo David Verbel, que es el presidente del Club Aymaden y me contaba en la previa lo que ha sido para los clubes de barrio, porque yo le decía, ¿sabe que el Club Aymaden es un club de barrio? Y sí, porque por más que crezcan, siguen siendo clubes de barrio, lo que ha sido cinco meses cerrado, mantener la seguridad, pagar la luz, pagar el agua para regar, y tienen unos costos, imagínate lo que uno paga en la casa y no alcanza, imagínate lo que es un club, tiene la cuota de los socios, pero un socio en pandemia lo primero que hace, cuando se le ajusta el bolsillo, es dejar de pagar el club, así que ha sido muy complicado. ¿Los saludamos, David? Hola, David. Bueno, cinco meses, bravísimo han pasado. Bravísimo. Buenos días, Julián. Mirá, nosotros nos hemos juntado, nos hemos agrupado, ya somos más de 270 asociaciones civiles, clubes de barrio, en un total de 1.500, estamos juntándonos todos para poder llegar a peticionar. Esto no es nuevo, esto está regulado y ya está reglamentado. Desde 2014 se creó la ley del régimen de pueblos, de clubes de barrio y pueblos. O sea, hay una ley que dice de subsidios para los servicios, la ley está pero no se cumple. Exacto, está otorgada la ley, faculta a los poderes ejecutivos provinciales y legislativos a conectarse con los entes reguladores, y los entes reguladores tienen que ajustar sus tarifas, los cuadros tarifarios, para poder darnos los subsidios en el luz, en el servicio, en servicios públicos, eso está desde el 2015. Ponemos un ejemplo para que lo entendamos, ¿cuánto pagas de luz y cuánto pagarías con un subsidio? Mirá, yo de luz, con el club apagado, pago 50.000 pesos. ¿Por mes o por mes tres? Por mes. Es una barbaridad. Es una locura. Lo que también pedimos en la ley, que lean los lectores, porque vos tenés los inmuebles cerrados y estás pagando, y así no le están pasando a todos los clubes. Estamos pagando esa... Te cobran un promedio en vez de leerte todos los meses. Exacto, y no le están pasando a todos los clubes, entonces es grave, ¿viste? Están pensando en cuánto sería un subsidio que puede ser, ¿50% por ejemplo? No, 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 nosotros en el 2016 el Ministerio de Deportes sacó una resolución que tampoco se cumplió, que nos daba un 40% de subsidio de luz. Después, en el mismo año, agregó luz a la luz, el agua y el gas, con un porcentaje igual, y también facultó a la provincia a que hicieran con los entes reguladores la mano, nunca llegó. Ya seamos. Puedo ahorrarte entre los 3, 60, 70 mil pesos por mes, que para ustedes sería un montonazo. O sea, está esa norma, pero no se ha regulado nunca. Claro, no se ha aplicado. Están en deuda con nosotros hace cuatro años, nosotros acá. ¿Hay algún legislador que se esté ocupando, alguien con quien ustedes estén hablando? Sí, estamos hablando con la diputada Daniela García, de la Unión Circa Radical, y con el diputado Diulio Pesutti, del Frente para la Victoria, quienes están estudiando el tema y viendo a ver qué plantea hacemos en carácter urgente, porque nosotros ya no estamos estudiando, estamos al borde de empezar a presentar los clubes que podamos, los ataques deportivos, y los otros cerrarlos. ¿Cuántos clubes me dijiste, mil y pico? 1.500 en la provincia de Mendoza. Es un número impresionante. Y sí, si vos te pones a ver en cualquier departamento, tenés asociaciones civiles y fines de lucro, a lo loco. Aparte, en fútbol, tenés 137 clubes asociados al fútbol nada más, al Consejo Federal, acá en la provincia de Mendoza, y te juntan 150.000 pesos, 150.000 chicos. A mí me decías eso, tenías como mil chicos practicando fútbol, que ahora los tenés todos parados. Todos los clubes tienen un promedio grandísimo de chicos parados, absolutamente todos los clubes, y no los podés incluir en ningún lado. Entonces, denos una ayuda para que no solo, porque ahora dicen, vamos a soltar las actividades. Y tenés cuatro chicos o diez chicos máximo, un profesor y una sola cancha. No podés, tenés que... No lo podés pagar. No lo podés pagar, no podés supondar. ¿Qué actividades empezaste ahora? Con pádel y con tenis, las únicas que estamos. Y bueno, y ayer nos juntamos con Luis Testa a ver si podíamos haber, y Dios nos ayuda, incluir el bench voley, pero también es una actividad de cuatro chicos, y económicamente no da la ecuación financiera para hacer un mantenimiento, costo de electricidad, costo de mantenimiento del club, es imposible. Vamos a estar muy atentos, está plantada la situación, pero bueno, la verdad veo que les ha llegado, les ha costado muchísimo. El agua al cuello, y por eso te digo, acá es, o sancionan la ley y nos dan una mano, o empezaremos el raclui, o a pedir el sabotaje deportivo, porque lamentablemente ya no lo podemos soportar. No, y además sabemos la importancia que tiene el club en los barrios, para los chicos, para alejarlo de la calle, la importancia social de los clubes es fundamental. Gracias, David, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias, Julián. David Herbel, presidente del club Ayman. Bueno, Tanito, lo tenés claro, porque es un tema que vos has seguido en la radio. Es una situación muy brava la que han vivido los clubes de barrio. Está esta norma, hay que ser la que empieza a funcionar, y que puedan tener subsidio en los servicios, como les decía David, 40% sería un ahorro de 50, 60, 70 mil pesos por mes, sería fundamental. Totalmente. Juli, gracias por el testimonio, por el móvil, está planteada la situación, ojalá los escuchen y avancen en una resolución. ¡Gracias! ¡Gracias!